Hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de NAGUAREGUARE NEWS La semana pasada estuvimos en el Badulaque Caprichosi Pochaperta y Mendalerenda NAGUAREGUARE acompañadas de un público maravillosamente majísimo, cariño, que risas nos echamos, que bien lo pasamos bueno, pues como cada jueves, cada jueves que estamos ahí, dándolo todo, la verdad es que siempre nos vamos a casa con una sonrisita, cariño así que nada, que fue algo, algo estupendo, además Caprichosi nos contó muchísimas cosas de sus vacaciones ahí está el reportaje, espero que os guste Bueno, chicas, acabamos de terminar el espectáculo, ¿no, cariño? ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Ha sido impresionante, se me ha olvidado la ropa, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, ¿con cuántos tapitos que te has puesto, cariño? Madre mía Mira, mira, con zapato más bonito, mira ¿Y la peluca, pareces? ¿Un zapato? Pareces Varey ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Las vacaciones, mira, pues hemos estado en Nerja Y... Pues estuvimos en el parque de Verano Azul, que cada... cada callecita tiene un nombre del personaje ¡Ah! Y sabes que estaba... Luego fuimos a ver las cuevas de Nerja, ¿y quién era el guía? ¡Tito! ¡Tito, pero el niño todavía! El niño, el niño que tiene ya cuarenta años Tiene ya cuarenta años, pues era del ochenta y uno, y tenía seis añitos o siete, pues es que resulta que él es de Nerja en realidad, y entonces ahora es guía, vive en las cuevas de Nerja, y es muy majo, pero luego me enteré que es concejal del PP, que se presentó a concejal de Nerja por el PP, me quedé muerta Cariño, tenemos muchos... Verano Azul ¡Azul, por eso! ¡Azul! Tenemos muchos, muchos fans que son del PP, cariño, pero no pasa nada Pues es que no... Bueno, si yo les respeto... Bueno... Yo no sé si respetarles, de facto Bueno... Pues... Cariño... Estas han sido las razones... Cuánta flacidez, ¿no? Han sido las razones de Capitersi... Necesito un estiramiento de la piel... Y lo hemos pasado muy bien... ¿Aquí en el Guadilaque? ¿Sin mí, no? ¿Sin mí, no? No, sin mí... Sin mí... ¡No! ¡Contigo, cariño! Lo he pasado muy bien contigo en mi espectáculo con mi dión Tengo muchas flacidez... Uy... Espera, una conexión en directo... Yo no sé quién es... ¡Odey! ¡Pero pasa, Odey! ¡Pasa, Odey! ¡Es Odey! ¡Nuestro amigo presentador del ETB, cariño! ¡Pasa! ¡Pasa! Un saludito, Odey algo... Que no, que no es en directo, es grabado... ¡Es grabado! Hola, ¿qué tal? ¡Hola, qué tal, cariño! ¡Se queda tan ancho! Sus conexiones en directo... ¡Yo me hago! ¡No, no, no! Se queda... Es nuestro amigo Odey, trabaja en la TV y es amigo nuestro... Ha aprendido mucho de nosotras, ¿verdad? Sí, demasiado inglés yo creo... ¡Demasiado! Con esa voz... ¡Wow! ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Pues ahora... ¡Ven aquí! Ahora sacamos foto, cariño... ¡Ven aquí, Odey! Bueno, vamos a cortar, cariño... ¡Venga, ven aquí! Sacamos foto, apaga la luz, cariño... ¡Apaga la luz! ¡Ay, cariño, cariño! Y más contenta no nos pudimos ir a casa... ¿Por qué? Porque al concursante le tocó el lote o el morreo con una de nosotras... Esta vez nos eligió las dos y encima se apuntó Sabina desde el público, cariño... ¡Menudo lotazo! Nos dimos los cuatro... ¡Uf! ¡Qué pasada, cariño! Eso era, vamos... Eso era un... ¡Sin parar de bigotes, cariño! ¡Wow! ¡Impresionante! Lo pasamos muy bien... ¡Ay, qué pasada! ¡Qué pena, Toni! ¡Qué mal lo pasó! ¡Qué nervios... ¡Qué nervios tuvo el pobre! Pero bueno... Si se hubiera llevado el bote no hubiera pasado tan mal, ¿verdad? Ahora... Tú eliges la que quieres... Queda por la caja... ¿Quieres que quédate con una? Queda por las dos... ¡Ay, a ver! ¿Quieras con esta? ¡Ay, caprichosa y emoción, cariño! ¡Dale un poquito de emoción! ¡No me canso! ¡Es claro que se sabe que sí! A ver, a ver, a ver... A ver... ¿Ves que lleva? ¡Ay, Antonio, cariño! ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado, cariño? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? ¡Eloce! ¡Eloce! Intentando crear del jueves una noche mágica en Bilbao Sí, parece casi casi imposible Pero casi casi no lo es, cariño Todo depende de ti Todo depende si vienes o no vienes Si vienes y estás con nosotras Y nos reímos todas juntas La verdad es que yo creo, como dice mi amiga Gelsy Spaghetti Que es una sesión de risoterapia Venirsus, venirsus, cariño, venirsus Además si contamos con un bote de 120 euros Que pueden ser tuyos ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues venir al Badulaque en primer lugar Tomarte una copichuela en segundo lugar Una Coca-Cola o una cerveza, cariño Conseguir ese preciado numerito Y si te toca salir, elegir entre las 5 cajas A ver si te tocan los 120 euros, cariño Que eso es impresionante 120 euros, te puedes ir contenta a casa por fin, cariño 20, 20, cariño, 20 Y este sábado nos vamos a Donostia A un cumpleaños Pero no os podemos decir ni dónde va a ser Ni a qué hora será, cariño ¿Por qué? Porque es una fiesta privada Si queréis tener a Las Fellini en vuestras fiestas privadas Cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, funerales Ahí tenéis el número de teléfono 50275-180 Ese es el contacto para contactar con Las Fellini También tenéis el correo Las Fellini, arroba yahoo.es A través de Facebook, a través de Twitter Bueno, hay muchas vías, cariño Para contactar con nosotras Y para que nos llevéis a vuestros cumpleaños A vuestras bodas, funerales, blablabla Bueno, todo, cariño Todo, todo Nosotras nos hacemos de todo, cariño Así que nada, si quieres tenernos ahí cerquita de ti Ya sabes lo que tienes que hacer, cariño A ver qué tal lo pasamos en Donosti Llevaré la cámara de vídeo Y grabaré algunas cositas Para que veáis un poquito Y en esta Semana Santa Las Fellini no nos vamos de vacaciones, cariño No nos vamos de vacaciones No, 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 no Estaremos el jueves como cada jueves El jueves santo, cariño Dándolo todo Dándolo todo ahí en el Badulaque, cariño Ahí rezando por las vírgenes Por los Jesucristos Ah, por todo aquel que se precie, cariño Por todo aquel Nosotras enseguida nos arrodillamos Y rezamos Y hacemos lo que sea Ahí estaremos el jueves Pero también estaremos el sábado Sábado 26, cariño Que no sé si es sábado santo O no sé si es sábado de resurrección O si es sábado de reflexión, cariño Como las ediciones No tengo ni idea Yo solo sé que ese sábado Es el día que está Jesucristo muerto, cariño Desde que lo matan el viernes Hasta que resucita el domingo Ese sábado estamos sin Dios, cariño Así que, no sé Cualquier cosa puede pasar Sábado 26, ahí estaremos Y también El jueves 24 Ahí nos veremos En la Semana Santa Del Badulaque Nunca una Semana Santa Fue tan gay friendly Y ya sabéis que yo estoy muy activa Con los vídeos del YouTube, cariño Que estoy subiendo por lo menos uno al día Así que nada Os voy a recordar el canal Para que nos veáis a través de YouTube Para que miréis, fisguéis un poquito Los vídeos que subimos Y os animo a que nos pongáis likes A que los compartáis A que nos hagáis comentarios Todo Pero todo en positivo, ¿sabes? Si queréis hacerlo de mal rollo Hacerlo de mal rollo Es vuestra historia Vuestra responsabilidad, cariño A mí no me echéis a mí toda la mierda Que alguna hay Alguna marica de esas Hay, cariño Pero bueno Yo os estoy animando Para que dejéis vuestros likes Los dedos hacia arriba Que dejéis esos comentarios Maravillosos y súper bonitos Que me dejáis muchísima gente En los vídeos Esta semana Esta semana He subido los siguientes vídeos Mira Empecé el viernes Con el quirófano, cariño Una actuación que hicimos Y se espagueti Mendel Erenda en enero En un quirófano, cariño Una clínica de pies Que nos contrataron Y ahí estuvimos dándolo todo Si queréis ver ese vídeo Pues bueno Pues ahí investigar un poquito En el YouTube Aquí tenéis el enlace También tenemos Los vídeos recuperados Dentro de los de la sección Los vídeos recuperados Momentos absurdos Un momento absurdo Que ocurrió en el 2008 En el Badulaque Con Ninita Danger Jampolenta Y Menda Lerenda, cariño Ahí podéis ver Cómo cantamos esa canción De nuestra versión particular Desde Santurcia a Bilbao También he subido el vídeo Que hizo Pelsia Luján Desde Zaragoza Para el intermedio Doté 5, cariño Ya que no pudo venir Y nos hizo ese intermedio Para ponerlo en la gala Y ahora lo he subido Para que disfrutéis Todos y todas De ese maravilloso arte Que tiene esta gran mujer Persia Luján Cariño También hay un vídeo subido De una nueva sección En la cama con Nagore Gore Ya sabéis Si queréis hacer una entrevista Conmigo en la cama Solo me tenéis que decir Solo me tenéis que escribir Cariño Si yo estoy dispuesta a todo Estoy abierta a todo Esta vez El primer programa Está dedicado A mi gran amiga La Punca Paca Que nos hicimos una Una entrevista En una cama gallega Allá Por el año 2012 Algo así Que me parece que era También podéis ver El concurso Date el lote Con las tontas del bote Con nuestro Sufrido concursante Tony Que se llevó esos morreos Ahí tenéis el enlace Lo podéis ver Y disfrutar Y echaros unas risas Como Me he echado yo Cariño Que me he reído muchísimo Y también está subido El primer programa Rosaura Ground Founding Cariño Ahí doy las gracias A todos los primeros mecenas Que han colaborado En el proyecto De la cuarta temporada De Rosaura Y doy por comenzada También El Ground Founding Cariño El Ground Founding Maravilloso Maravilloso Ahí podéis verlo En el Youtube Todos estos vídeos En el canal Youtube Cariño De Las Fellini O de Naoreore Puedes buscarlos Con los dos nombres Y el Ground Founding De Rosaura No ha podido empezar De mejor manera A estas alturas De la mañana Estamos a 698 euros Cariño Muchísimas gracias A todos esos Y todas Esas mecenas Que habéis colaborado Con este proyecto Muchísimas gracias De verdad Nos falta todavía Un poquito Para llegar A los 2000 euros Pero yo creo Que lo vamos a conseguir Muchísimas gracias Estoy súper emocionado Súper contento Mañana Habrá un especial Rosaura Ground Funding Muchísimas gracias Ya sabéis Ya sabéis que si queréis colaborar Queréis aportar A este proyecto Tenéis la dirección De la página Es.ulule.com Barra Rosaura Barra Repito Es.ulule.com Barra Rosaura Barra Ahí os podéis meter Para Pues bueno Aportar El dinero que queráis Para esta Cuarta temporada Que va a ser divertidísima Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Y de momento Nada más Os emplazamos Al próximo Nagoreore News Muchas gracias Un besito muy grande Y Nos vemos ¿Vale? Agur Mua